Gracias por seguir con nosotros y también está con nosotros Lili Gómez, que es cosmiatra y es certificada y me gusta muchísimo porque es reconocida en la región ha visitado varios países de Centroamérica Estados Unidos y que realmente es un privilegio tenerla acá en Compartiendo con Vos y Juan Brenes, quien es profesor de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería el día de hoy estaremos hablando sobre cursos que tienen que ver para la estética y faciales para que usted esté pendiente si quiere llevarlos a cabo en el Instituto de Alta Peluquería de Juan Brenes Salón así que muchas gracias por estar con nosotros empecemos hablando un poco sobre Juan yo sé que hemos hablado sobre el Salón, sobre la Academia pero me gustaría que hagamos una introducción para quienes nos están sintonizando a esta hora ¿Cómo surge la Academia? Bueno, realmente Juan Brenes Salón siempre anda buscando como tener todos los servicios y siempre lo digo bajo un mismo techo y es ahí que he buscado he sentido la necesidad de tener por ejemplo una cirujano plástico dentro de la estética tener a alguien por ejemplo como Lili Gómez que es para mí la mejor cosmetra que existe en nuestro país y pues siempre Juan buscando esa perfección esa calidad para mis clientes ese profesionalismo conozco a Lili quien es representante de una de las líneas más importantes en nuestro país a nivel estético y una línea de producto excelente comenzamos a trabajar con ella y nos prepara nos educa y hacemos una alianza ¿verdad? buscando siempre el mejor servicio para todas nuestras clientas Lili Gómez gracias por estar con nosotros me gusta muchísimo la preparación que tiene y sobre todo admiro a las mujeres emprendedoras mujeres decididas en esta ocasión nos está acompañando para hablar sobre los cursos pero antes Lili me gustaría que igual bueno ya nos has acompañado pero que recordes un poco sobre la certificación que tenés en qué consiste y el apoyo también que le ofreces bueno a Juan Brenes bueno muy buenos días gracias a Dios pues tuve la bendición de estudiar en Estados Unidos soy certificada de allá tengo tres licencias lo que es Full Especialista Skin Care y lo que es Comiatría pues me siento muy halagada haber conocido a mi amigo llegué a conocerlo cuando trabajaba en una compañía y ofreciéndole un producto me fue muy difícil conseguirlo pero la tercera fue la vencida y lo conocí y realmente fue una gran bendición y ahorita pues estamos trabajando de la mano y qué mejor con el mejor estilista de Nicaragua verdad que es una bendición qué bonito ahora sí hablemos sobre bueno el salón sobre la academia me gusta mucho la fusión que han realizado las instalaciones están muy bonitas Juan te felicito y el hecho también que puedas ofrecerles a la población nicaragüense la opción de poder estudiar para que pongan su propio negocio qué bonito realmente te felicito y te admiro ustedes en la academia ofrecen diferentes cursos me gustaría que nos menciones algunos y luego bueno si tienen uno específico en este momento para que también podamos abordarlo así es antes de contestarte tu pregunta quiero decirte que extraño mucho verdad a mi colega doña Marta Silva y quiero decirle a todos nuestros televidentes de que por este jueves verdad acá en Compartiendo con vos no está ella porque anda trayendo colecciones fuera viene con muchas sorpresas para este octubre noviembre y diciembre entonces el próximo jueves la vamos a tener ya mostrando verdad lo que son esos vestuarios tan espectaculares esos outfits que trae para esta temporada dice que vienen unos vestidos de gala espectaculares para todas estas actividades en realidad pues en el centro verdad tenemos muchos cursos he tratado de en estos tiempos verdad reducir estos cursos a a a a opciones más cortas no que duren un año entonces estamos tratando de buscar emprendedores de buscar gente que quiera salir adelante pero de una forma mucho más rápida y es por eso que nace este curso de estética con Lili y realmente trabajamos lo que es el pensión de una forma que sea eficaz y corta pero dentro de la academia como decías vos Margin tenemos muchos cursos por ejemplo estilista profesional extensiones de pestaña microblading tenemos lo que es la parte estética con Lili entonces tenemos muchos cursos lo importante es que todas nuestras televidentes o la gente que quiera Margin crecer emprender nos llame se ponga en contacto con nosotros y nosotros le podemos dar opciones de acuerdo a sus capacidades o lo que más le gusta porque es muy importante hacer lo que aún no le gusta porque ese va a ser el éxito final Lili ¿cómo te coordinaste con Juan para ofrecer este curso de estética bueno y facial que me gusta muchísimo yo sé que también muchos de ustedes ya han visitado el salón ustedes imagino que también crearon todo lo que le van a ofrecer a los alumnos en este caso ¿cómo es la enseñanza que les ofrecen a cada uno de los que visitan y llegan a las clases? claro una de las cosas que nos llamó la atención acá que Nicaragua está virgen en cuanto a la estética y tenemos la necesidad de que podemos dar un curso bastante personalizado a cada alumno que quiera emprender como un oficio y como dice Juan si tú amas tu trabajo amas lo que haces pues y este oficio es muy bonito esta carrera es muy bonito tenemos los cursos donde vamos a preparar a la chica por poco tiempo cuando hacemos un facial básico un facial básico va a ir incluido lo que es el análisis de la piel saber qué tipo de piel hay qué condiciones tiene y hacer una evaluación previa de cada paciente de cada cliente que llegue al salón para que ella sepa qué tipo de facial le va a ofrecer a cada cliente que ella tenga es importante también de saber de cómo vamos a manejar lo que es la aparatología que es importante también tenemos cursos también para médicos ya que hay médicos que son dermatólogos cirujanos plásticos pero no hay estéticos son pocos los estéticos tienen que salir a estudiarlo afuera aquí tenemos también cursos pequeños como para explicar lo que es la aparatología del dermapen para qué sirve porque también influye en lo que es lo que es la electricidad para qué son para quién son dirigidos para quién no se puede hacer la microdemabrasión también que es otra máquina muy importante el láser fraccionado también que lo tenemos con la doctora Brenes y también tenemos un sinnúmero de aparatología como es la radiofrecuencia vamos a ir explicando y se puede dar cursos personalizados para médicos ya que ya saben y básicos para personas que quieran hacer un facial básico una limpieza profesional profunda pero que sea ya sea a nivel profesional estamos viendo imágenes también paralelas en lo que estás hablando sobre cómo ustedes ofrecen los cursos Juan yo soy testiga de cómo también ustedes en el salón lo han ampliado lo han acondicionado para dar estos cursos me gustaría que nos podaste igual compartir cómo son los horarios de los cursos yo sé que también van durante el día sábado y ustedes no paran en realidad también si pueden ver en las imágenes está Lili en otra academia de acá de Nicaragua que es muy buena a quien le mando muchos saludos su propietario doña Yudi donde ella también ofrece cursos o sea los cursos no son solo en Juan Brenes sino de que si alguna academia quiere contratar a Lili para que imparte estos cursos Lili está completamente a la disposición a la orden para educar en diferentes academias igual en diferentes clínicas en nuestro país los médicos quieren preparar más y ofrecer este servicio ya que ellos tal vez tienen la aparatología tienen el espacio pero no saben utilizar ni el equipo ni los productos entonces es muy importante educarse es muy importante ofrecer un servicio con un nivel alto y en cuanto a los horarios recordad que hay dos modalidades una es los cursos completamente personalizados donde el alumno pone el horario porque es personalizado y otro que son los cursos regulares que funcionan de lunes a jueves o dominical excelente vamos a seguir dando más detalles sobre los cursos luego de la pausa comercial doña Marta lo mencionaba Juan la hemos extrañado pero el próximo jueves la esperamos acá para que siga dándonos consejos de moda y belleza bueno que me encanta mucho la fusión que hacen ustedes dos y aprovecho para agradecer por el vestuario del día de hoy de Marta Silva siempre bello gracias hacemos una pausa comercial ya volvemos CC por Antarctica Films Argentina